Anto es una pequeña provincia de Cusco ubicada al noreste de la región y está conformada por nueve distritos, tres de ellos afectados de gravedad tras una inusual tormenta de granizo que causó estrado sobre todo en las zonas más altas. Es así que un equipo de correo llegó hasta la localidad de Inquilpata, ubicada a una hora de Cusco, donde se pudo comprobar el estado calamitoso en que quedó la población tras soportar lluvia con granizo durante varias horas. Así como en Inquilpata resultaron afectadas las localidades de Compone y Guarocondo, hasta donde las autoridades llegaron para hacer una evaluación de daños y tratar de atender las solicitudes de ayuda por parte de los pobladores. Nos ha pasado una desgracia de un momento a otro en nuestra comunidad de Inquilpata. Hemos sufrido varios daños por la caída de la granizada. Como usted ve, no se derrite nada fácilmente. Nuestros ganados están sufriendo de alimentos.